Bueno, Metro Sport acá está en lo que es el predio de Libertad, se está dando la captación, estamos con Daniel Alonso, Alfredo Daniel, Alfredo Daniel, así hay que decirlo, así que bueno, ¿cómo andas? Bienvenido a Metán. No, muchísimas gracias y saludos a toda la gente de Metán y les agradezco la cantidad de gente que vino hoy y bueno, por suerte vamos a llevar gente a Buenos Aires. Y la amabilidad de todo el grupo de acá del club y toda la gente que conocí, la verdad que maravilloso fue. Realmente, primer día satisfactorio entonces. El primer día satisfactorio, realmente tendría que haber sido ayer el primer día. Claro. Pero tuvimos un problema con el vuelo que nos traía y bueno, empezamos hoy, hoy y mañana, pero realmente sí, 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 sí. ¿Hoy se vio las categorías más chicas, las que juegan en ligas infantiles? Hoy vimos las infantiles, vimos 2010, 2011, 2012 y 2013, son las que juegan en AFA en infantiles. Sí. Y ahí vino algún 2014 y mañana vemos las otras más grandes. Mañana va a ser un poco más competitivo, ya se esperó por cuatro ritmos, ¿qué no? Sí, sí, son otra cosa, sí. Además, ya juegan en cancha un poco más reglamentaria y todo. Sí, no, ahora lo hicimos en chica porque como eran más chicos los chicos, entonces le metimos una cancha más chiquita. Pero realmente jugaron bien, se mezclaron, les falta trabajo a los chicos, se nota mucho. Este, pero vimos algunos valores buenos y ojalá que tengan suerte allá. Ya los citamos, tienen su citación para ir a Buenos Aires y esperamos que, bueno, que se haga todo bien. Ojalá, porque bueno, muchos chicos sueñan, desean y vivir de fútbol son pocos los que, bueno, he tocado con la varita, como se dice. Y no, 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 es difícil, es difícil, llega uno cada tanto, pero bueno, hay que meterle ganas, si tienen, una vez que están allá en esos clubes ya son jugadores de fútbol, o juegan acá o juegan allá, pero van a jugar al fútbol. Así que bueno, esperemos que tengamos suerte, lo que necesito es suerte para que queden, porque es difícil, no es fácil. Sí, eso es la verdad. Bueno, profe, entonces mañana van a seguir y bueno, deseándole lo mejor en esta estadía, en estos dos días que está acá en Metán y bueno, que disfrute lo poco que puede conocer de la ciudad y bueno, desearle por supuesto lo mejor. No, 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 les agradezco yo a toda la gente, a la gente de este club, al presidente, a Ariel, que metió tantas ganas para que venga y bueno, a todos, a todos. Así que les agradezco infinitamente. Y para los hinchas de San Lorenzo, acá dicen que son pocos, pero bueno, son algunos... El presidente de acá es un hinchas de San Lorenzo, fanático. A los hinchas de San Lorenzo también, un gran saludo. Sí, un saludo a todos los hinchas de San Lorenzo. Tenemos un jugador de acá, de un pueblo de por acá, de Vaca, se llama Carlitos Vaca. Sí. Está jugando en San Lorenzo, está pre-novena, va para la novena ahora. Bueno, también jugaba a Costa también, hace algún tiempo atrás, que era la dirección de deportes, así que bueno, desearle, vuelvo, vuelvo. Ojalá tengamos suerte. Lo que necesitamos ahora es suerte, que estén iluminados el día que vayan y les toque jugar bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor. No, gracias a vos y a toda la gente de Meta. Listo.